Y es el primero y gol que consigue el equipo de fantasmas, el número 9 lleva el balón, busca la esquina y lo sacan en la yarda 1. Sin embargo, previamente hay pañuelos en el terreno de juego, vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Y es segunda y gol, primero y gol nuevamente, pero con el casigo, son varias yardas atrás, pase completo y está recuperando, pero queda aún a 6 yardas de la anotación. Y es segunda y gol, balón en la yarda 7, lleva la optativa, entregan al número 9 que es frenado, es sacado del terreno de juego. Y es tercera oportunidad, son 6 para anotar para el equipo de fantasmas, el mariscal con tiempo lanza al número 1, se quita un contacto, pero le caen otros 2, que lo detienen en la yarda 7. Y es en cuarta oportunidad, el equipo de fantasmas que buscará el gol de campo, sin embargo hay silbatazos, es un tiempo fuera solicitado por fantasmas. Y ahora sí, está todo listo para que venga el intento de gol de campo, es en tres buenos, la patada, es buena. Y después de ponerse arriba en el marcador, 17 a 7, el equipo de fantasmas viene a dar esta patada de salida. Está ajustando la formación, los fantasmas, sale la patada, el pindeo es en la yarda 15, empieza el regreso, ya cruza la 30, cruza la 40 y está llegando prácticamente a medio campo. Y es, primero y 10 para Cosario, Trips por el lado derecho, con la suelta, nunca llegó el jugador que iba a ser la optativa, está perdiendo unas 10 yardas. Será primera oportunidad, segunda oportunidad para Cosario. Y ahora es segunda, serán casi 20 por avanzar, el centro un poco bajo, problemas, sí, por el centro, ya se pensó mal el maristal, pero solamente consigue una yarda. Y en tercera oportunidad, unas 18 para avanzar, el equipo de Cosario, viene Trips por el lado derecho, un solo corredor atrás, y está solicitando un tiempo fuera el maristal. Y es, ahora tercera oportunidad, después de un tiempo fuera solicitado por Cosario, enseñando la carga, presión sobre el maristal, le da tiempo de sacar el pase, que es completo, no, por un momento parecía que se ha enterado con ese balón. Es un completo, será la cuarta oportunidad y despeje por parte de Cosario. Y es cuarta oportunidad, el despeje será por parte de Cosario, hay 5 atasos, el tiempo fuera, solicitado por Cosario. Y ya después de ajustar su formación, el equipo de Cosario viene a dar la patada de despeje, la patada es demasiado desviada, sale del terreno de juego, llega hasta las gradas, pero hay pañuelos en el terreno de juego. y nos queda hasta las gradas. El equipo de Cosario y el group de Cosario recibe la cimenta del inactivo, eliminó desde las gradas, sal phrase. Como podríamos iniciar la acción, el equipo de Cosario recibe la patada de despeje. Y nos queda oportunidad para Fantasma, quien haciendo pudiendo el cuarto parque del partido. Es un acarreo que entregan el balón al número 9 Y no consigue nada En primera oportunidad Perdón, esta fue la última jugada del tercer cuarto Y ahora estamos iniciando ahora sí el cuarto cuarto del partido El cuarto de los campeones El equipo de Fantasma se mantiene arriba en el marcador 17 a 7 Es primera oportunidad La bola queda libre Y alcanza a cubrir el jugador de Fantasma Una jugada de fantasía Y es tercera oportunidad para Fantasma Para atrás el mariscal Tiene tiempo, lanza el pase largo Y queda libre Este balón es incompleto finalmente Es la cuarta oportunidad Y a despejar el equipo de Fantasma Tiene el balón, lanza la patada Que salta pero es demasiado corta Y el bote No favorece mucho a Fantasma En la yarda 40 aproximadamente quedará el balón Y es primera oportunidad para Coltario Y intentando remontar en el marcador Entrega el balón La bola queda libre Recupera Fantasma Con excelente posición de terreno Primero 10 para Fantasma Y es la primera oportunidad Después de este golpe de suerte que tiene el equipo de Fantasma Con Trix por el lado derecho Sin embargo entregan al número 9 El Wiri Wiri Llevando el balón Busca la espina Y consigue unas 8 o 9 yardas En primera oportunidad La jugada sale Es un pase a la zona de anotación Entre dos El pase es interceptado Será bola para el equipo de Corsarios Y es la primera oportunidad para Corsarios Esperando el balón Ya se le entregan al corredor Que busca por el lado derecho Agarra un buen hueco Lo aprovecha Lo explota Y lleva el balón Hasta la yarda 45 Sin embargo hay castigos en el terreno de juego Y es la jugada por parte de Corsarios Es la primera oportunidad El pase por el lado izquierdo Es incompleto Demasiado bajo el envío Y es segunda oportunidad Son más de 20 yardas Por avanzar para los Corsarios Sale el centro Presiona el mariscal Un pase escape Y ya lo tiene el jugador Empieza a avanzar Se quita uno Se quita otro Ya nos puede quitar el tercero Es sin embargo Una jugada donde hay pañuelos Y es la primera oportunidad Para Corsarios Con el castigo Por el lado izquierdo Llevando el balón Y no logra dar la vuelta A la esquina completamente Está ganando unas tres yardas Y es entonces La segunda oportunidad Es por el centro Consiguiendo otra yarda Movimientos en falso Vuela el pañuelo Es jugada gratis Lleva el balón Por el lado izquierdo Dobla la esquina Sigue avanzando Ya lo sacan del terreno de juego Ya ven aquí la jugada Cuando vuelan pañuelos amarillos Vemos que marcan Estaduelos oficiales Así que el castigo Va a ser en contra De Corsarios Al mismo que deja el ataque El equipo blanco Segunda oportunidad Van a ser 8 y 2 Después de 20 por avanzar Intentando hacer el carrero Por el centro Pero va a ser detenido Inmediatamente Entra la tercera oportunidad Finalmente viene el ataque Y a los fantasmas Tercera oportunidad A Bruce Nuevamente Hay unos dos yardas Vamos a ver las cadenas Viene aquí el pase completo Logran primero y 10 Está ganando más Terreno Número 1 Se está escapando Y va a ser atacado Del terreno Después de 0 Y a los 35 Alcintura En primera partida Por parte de Corsarios Van a ser Primera y 10 Fantasmas El balón Está sobre la garganta Se mueve el balón Por la lateral Se estaban escapando Y Parece que van a ganar Tal vez un par de yardas Entre la segunda oportunidad Y ataque Fantasmas Nuevamente Con La tacha Última oportunidad Danada De la hora Primera y 10 Número 5 Yendo por la lateral Se está escapando Y va a salir Del terreno de juego Ya es primera y gol Y aquí regresamos Del terreno de juego Después de 100